Hola, ¿qué tal? Soy la única persona que ha estado en las 200 actividades y conmigo arranca el especial AJV número 23 y el último. Voy a recordar siempre, siempre, siempre la emoción que me produjo el primer festival por ver a gente joven encima del escenario, que eso yo no lo había visto nunca en Valdefuentes y sobre todo porque yo estaba haciendo las prácticas en televisión española y conseguí que hicieran una pequeña cola y es que recuerdo hasta la voz en off de la periodista. Con música, fantasía y el encanto del teatro. Y ahora nos vamos por San Martín de Trevejo, que vamos a dar un paseillo por todo el pueblo mientras vamos haciendo este viaje por tantos recuerdos. Como todos sabéis, el presidente fundador es mi hermano, Juan Solano, y desde el momento en que se iba a presentar la asociación, pues él me dijo que le hiciera un cartel, que le hiciera una revista, que le ayudara con las fotos y luego ese mismo verano, pues la que era la presidenta de la asociación de amas de casa de allí del pueblo, me dijo que si queríamos hacer una pequeña actuación para hacerle un homenaje a Víctor y yo pues que me meto en todos los barros pues dije, pues venga, vamos a hacer el sueño de una noche de verano. Y hasta aquí que acabamos de cumplir los 13 festivales de teatro. Bueno, pues de las actividades que más han ido en mi línea han sido todas las que tienen que ver con la creatividad y la imaginación, sobre todo lo que era la producción de los cortos. Este pobre de aquel que no se alimenta de sus sueños, que no tiene todos los días una vena por la que luchar. Produjeron una emoción grandísima porque era un experimento, yo no sabía cómo iba a salir aquello. Si os cuento un secreto, estaba como un flan. Luego los Tuxi y que Valdes me encantaban porque para mí era como un plató de televisión en lo que yo transformaba la casa de cultura. Los pasajes del terror yo me los pasaba y iba. Como el de Valkyria del año pasado y el de Creactívate, pues fueron los más complejos y además también cuando hicimos el concierto, uno en Mérida, otro en Cáceres, otro en Valdefuentes y otro en Guadalajara. Y había que juntarlos en el mismo espacio, en el mismo momento, con las mascarillas y con los azoros y con la mano. Pero recibí una llamada de aquí, de la señorita Ana María Pérez Morano, que todos conocéis. Es que muchas veces no sé decir no. Y cuando que me dan una idea, me dicen algo, me pongo en marcha. Bueno, Coral, ¿qué me quieres preguntar? ¿Te hace feliz trabajar con nosotros? Me encanta trabajar con vosotros. Venga, a mí, pero otra vez, a volar. Hacer películas, hacer bailes, hacer piruetes y hacer de todo, porque me lo paso chupi guay. ¡El peee! No me gustaría participar en las gincanas porque soy muy mala jugando. Y yo dije, ya no vuelvo más. Ahora, eso sí, me reí mucho cuando vi a Ismael y Alicia montar en una bicicleta haciendo de mí. Un brindis por todos nosotros por haber alcanzado las 200 actividades. Ideal, ideal. ¡Ay, qué frío tengo! Otro brindis por ellas dos que se desnudaron allí sin temer a nada. Pues mi afecto por Federico García Lorca no es más que una sucesiva consecuencia de causalidades. Hay un bosque de palomas disecadas. Y encontré un poeta surrealista, pues como a mí me gusta. A ver si luego nos dejáis dormir. Y nos fuimos al palacio de congreso. Y nos fuimos a muchos sitios. ¡Ay! Mi queridísima Alicia cayó por la madriguera mientras perseguía al conejo blanco. Y el que estamos rodando de Peter Pan no se queda atrás. Pero si deja la lamparita encendida. Porque todos los niños crecen menos uno. Y que no me falten las ideas porque entonces ya sí que me retiro. A pesar de todo lo que vivimos, fue el mejor año para mí. Chapo. Es un poco estar alerta, tener los cinco sentidos y ver a ver qué te cuenta el mundo. Es mi forma de trabajar y mi forma de inspirarme. Que gracias a vosotros todos estamos aquí hoy celebrando las 200 actividades. Y gracias a vosotros yo soy quien soy. He crecido profesionalmente y me he desarrollado haciendo lo que más me gusta. Que es la tarea periodística. ¡Desafuido! ¡Conseguido! Pero María, que estoy en el presente, en el año 2023. Y yo tengo aquí la carta a los Reyes Magos. Espérate que te la digo en un momento. Mira, otro pasaje del terror, un viaje sin tra, más teatro callejero, más cultura, más amistades, más actividad. ¡Más danza que no te vayas! Más películas, más excursiones al Parque del Príncipe. Otra visita a Madrid, a los museos y a los musicales. El Caminito del Rey, irnos a Granada, conquistar el Teatro Romano de Mérida. Otro Mujeres Alba, otra Yerma y volver a hacerla a Carlos V. Aprende a conectar con el silencio que albergas en tu interior. Y sé consciente de que todo lo que ocurre en la vida, ocurre con un fin.